Bueno, aquí estamos, 23 de febrero de 2014, en la jaula de los chimpancés. Vemos que son paredes de cemento, piso de cemento, techo de tejido, nada de ventilación, nada de vegetación. Son tres animales que están en un lugar totalmente frío y seco. Nos vemos el agua. Chimpancé se llama. No sé, el famoso es Charlie. Son dos hembras y un macho. Claro. Mirá cómo se ponen las manichas, mirá, ponen la cabecita en las manos, mirá, para que no se vea una fecha. ¿Qué es esto? Lástima que no tiene vegetación, antro. Todo cemento. No tiene dónde echarse ni algo de paja, nada. Es loco. Y ahora porque están así, pero si no vienen acá y son bastante amigables. Esto es una vida de tristeza terrible. Si le hemos pedido que le pongan algo de vegetación, algo y no nos vamos a... Que los cambien de tabla. También, que pasa que para ellos es muy difícil hacer algo con tantas rejas. Pero es un desastro, que lo lleven a otro lado. O sea, hay un montón de reservas para chimpancés. Además, estos son casi humanos. Así que deben sufrir tanto como los otros, ¿no es cierto? Todos los reyes como que no se han ganado. Sí. ¡Chao, saludos! Succo, saludos! ¡No te lo vieron! ¡Mirad! ¡También se lo vieron! ¡Mirad! 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 ¿Parš antes de que se no esté listo, está bien? ¡Mirad! 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 Gracias.